Estos son los audífonos Bluetooth S9, compatibles con cualquier dispositivo que posea Bluetooth 2.0. En su interior, viene a encargar Motorola, los audífonos, manual de usuario y dos repuestos para los audífonos. Como podemos ver, son los audífonos, poseen botón de encendido, la ranura para cargar, botones de play, cambiar de canción, y el botón para contestar llamadas y subir el volumen. Ahora vamos a ver cómo se sincroniza con mi celular. Vamos a activar Bluetooth. Activado. Antes hemos presionado el botón de encendido, hasta que el intime rojo y azul. Muy bien. Buscamos dispositivos de audio, S9, seleccionar, y ya está acoplado. Vamos a ver si se escucha música. Vamos a apretar play. Vamos a ver en el celular, se ha encendido el reproductor, y los audífonos ya están sonando. Vamos a cambiar la canción. Vamos a ver qué cobertura tiene. Más o menos estoy como a 10 metros, con obstáculos, y los audífonos siguen sonando. Ahora vamos a ver cómo funcionan las llamadas. Me voy a llamar. Como pueden ver, está sonando. Es cosa solo de apretar este orón, y la llamada está contestada.